Perdón, soy un roedor y tengo un título en sociología. Ahora el Estado gradua ratas. Necesitan inflar sus cifras de egresados, ¿no? Dices que el socialismo no funciona. Sí. ¿Por qué dices que el socialismo no funciona? A ver, podemos abordarlo desde lo económico, lo social, lo psicológico individual o la psicología social. Tú eliges. ¿Acaso no entiendes que el capitalismo está destruyendo la sociedad moderna? Entiendo que el capitalismo moderno ha demostrado ser el sistema económico que más prosperidad ha generado. ¿Quién dice? Las cifras. ¿Qué cifras? De las estadísticas. ¿Pero cuáles estadísticas? Las que puedes conseguir haciendo una búsqueda competente en cualquier computadora con internet. Esas son falsas. Igual que tu título. Martín, esto me parece inútil. El problema es que no lees. Claro, sí. Mi problema es mi pobre razonamiento y falta total de interés en realizar una investigación objetiva que no solo se centre únicamente en un pobre análisis económico sin considerar las condicionantes individuales y sociales que pueden fácilmente desmantelar el delicado modelo socioeconómico que estoy defendiendo. ¡Exacto! Fue un placer, Martín. Ya va. Me prometieron comida por venir. Comida, aquí. ¿Qué crees que somos oligarcas? O sea que no tienen comida. Desafortunadamente, no. Pero no han bajado la poseta en tres semanas porque tampoco hay agua. Así que hay bastante mierda ahí acumulada. Bueno, sírvete. Pfff, socialistas.